Nacional realizó su primera práctica en territorio argentino de cara al primer amistoso ante Colombia como preparación para la Copa Oro. La tricolor bajo el mando de Paulo César Guamchop tiene grupo completo y antes de medirse a los cafeteros, este sábado reconocerá durante el viernes el Estadio Diego Armando Maradona, sede del juego. Ya preparados, después de un viaje, un poco cansado, pero bueno, es normal, ¿verdad? Por eso se viene con dos, tres días de anticipación. Es importante para nosotros venir, sentirnos bien, conocer la buena pelota que vamos a jugar y todo lo demás, pero bueno, ya el equipo está consciente y preparado para el día sábado. Sí, gracias a Dios, tengo la bendición de estar acá una vez más y bueno, porque todos nos gusta venir siempre a la selección a aportar, a ayudar. Es un honor representar al país y contento de estar acá. La tricolor ya entrena con los balones con los que se disputará el duelo del próximo sábado. Gracias. 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 Gracias.